Estamos dando un mensaje de reactivación, pero también un mensaje de conectividad y un mensaje que todos unidos podemos sacar a nuestro país adelante. En el día de hoy se entregó el 93% de las obras de renovación del aeropuerto Ernesto Cortizo. Creo que eso es una excelente noticia y el martes próximo empezarán nuevamente los vuelos comerciales y estará el aeropuerto conectado con otros seis aeropuertos en Colombia. Grandes noticias nos ha traído el presidente Iván Duque a la Atlántica. Por fin, ese gran sueño de estar en doble calzada, bien conectado desde Cartagena, Barranquilla, Barranquilla, Santa Marta, será una realidad. Nos han conseguido los recursos para poder avanzar en estas obras, especialmente ahora, que necesitamos tanto la reactivación económica y la generación del flujo. En el día de hoy el presidente Iván Duque ha anunciado cómo dentro de Compromiso Colombia están garantizados los 700 mil millones para ser los puentes de la doble calzada Barranquilla-Ciénaga. Igualmente, en el proyecto Barranquilla-Cartagena, que como saben ya el año que viene se entrega en su totalidad, que es ese proyecto de fortalecimiento, la construcción del viaducto, la circunvalar de la prosperidad, también se va a adicionar hasta en un 20% y eso permitirá continuar la doble calzada hasta Cartagena en 30 kilómetros. El Atlántico quedará 100% conectado digitalmente con las obras de mantenimiento y de construcción de nueva infraestructura de fibra óptica para llegar a todos los municipios y todos los corregimientos del departamento. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí en mi departamento, en el departamento del Atlántico, dando un gran anuncio con el presidente Iván Duque y la gobernadora Elsa Novera. Vamos a conectar 100% este departamento. Ya tenemos el proyecto, son más de 45 mil millones de pesos que vamos a invertir y vamos a dejar a todos los municipios, a Repelón, Campo de la Cruz, Baranoa, Soledad, Galapa, Barranquilla, conectados, porque hoy la conectividad es equidad. Y seguiremos acompañándola a la ciudad y al departamento, querida gobernadora. Muchísimas, muchísimas gracias.